Bienvenidos al gran premio Valle de Benasque Puro Pirineo, cuarta y penúltima prueba del Open de España Cofidis XCO 2016 celebrada en Castejón de Sos, Huesca. En esta ocasión los bikers se iban a enfrentar a un circuito muy técnico de poco más de 5 kilómetros que combinaba zonas de bosques con senderos, pasos sobre rocas y pistas de desnivel considerable, siempre con el barro presente. A las 12 de la mañana del sábado comenzaba la retirada de dorsales y los últimos preparativos por parte de organización y corredores para la contrarreloj que daría comienzo a las 5 de la tarde. Aunque el día arrancó despejado mientras los bikers ponían a punto sus bicicletas, las nubes iban cubriendo el cielo hasta descargar un fuerte chaparrón que paró justo a tiempo para el comienzo de la prueba. Una única vuelta de unos 3 kilómetros aparte del circuito preparado para la prueba cross country del día siguiente, en el que cada corredor saldría de forma individual intentando parar el crono en el menor tiempo posible. Debido a la bajada de temperatura por la lluvia, los corredores tuvieron que aplicarse en los rodillos para calentar bien sus motores minutos antes del comienzo. Los nervios y el piso urbano resbaladizo hacían que los corredores estuvieran muy concentrados en el puesto de salida de esta contrarreloj, en la que una tras otra iban saliendo las diferentes categorías del campeonato. Se trataba en esta ocasión de un circuito muy exigente que pondría a prueba las condiciones físicas de los participantes, al que se sumó el barro creado por la lluvia, caída horas antes del comienzo de la prueba. Los bikers resbalaban en muchas partes del circuito y tenían que echar pie a tierra para no caer, lo que en parte pronosticaba lo que sería la prueba del día siguiente. En féminas, nuevo triunfo de la junior Magda Durán del Masi Club Ciclista, que tomaba la salida sin apenas tiempo para calentar, y de la cadete Mónica Varas del Villa del Prado. En categoría Máster 30, triunfo para José María Guerrero del Olimpia, seguido por Carlos Ortigosa y Jonathan Alavarce. El líder en Máster 40, José María Fernández, no quiso correr riesgos y quedaría tercero tras Santi Martínez y Manuel García, ambos con el mismo tiempo. En categoría Junior el triunfo sería para Joffre Cullel del Megamo Cycling, seguido en apenas 5 segundos por Julen Latorre y David Martín en tercer lugar. Didac Carvacho del Primaflor Orbea logró una nueva victoria en categoría cadete acercándose al liderato de Saúl Calzada, que llegaba en esta ocasión 12 segundos por detrás de Carvacho. Completaba el podio el gallego Carlos Canal. Por su parte, en Féminas Élite, Áurea Ruiz tomaba la salida consciente de que su máxima rival empatada a puntos en la general, María Rodríguez del Primaflor Orbea, no estaría presente debido a una aparatosa caída en los entrenamientos de la mañana, que la dejarían definitivamente fuera de participación en esta cuarta prueba. La primera parte de esta contrarreloj, siempre en su vida, marcaría las mayores diferencias entre las corredoras en el crono final. La corredora local Alba Barrao del Barry Team quedaba en segundo puesto por delante de Raquel Ramón. Los últimos en enfrentarse al crono eran los Élite y Sub-23. Ismael Sánchez del Mundo Biciriders se hacía con la victoria con un excelente tiempo de 9'44, seguido muy de cerca por el Sub-23 Josep Durán del Masi y Francisco Javier Poza del FS Bike, que no pudo reeditar su triunfo en Valladolid. El barro en el circuito obligaba a patear las partes más técnicas del recorrido, excepto para los bikers más fuertes y habilidosos que hacían casi todo montados en sus bicicletas, extremando las precauciones para evitar las caídas. Una vez llegados a meta, todos los corredores pudieron disfrutar junto al público presente de una merienda con productos de la zona, obsequio del Ayuntamiento de Castejón de SOS. Mientras, tenía lugar la entrega de premios a los vencedores de cada categoría. Este medio día ha llovido y se ha puesto toda la cosa un poco más complicada. He tenido que patear en algunas zonas. Las zonas más difíciles que habían las he podido hacer montadas, que me comentaban que estaban un poco difíciles, pero bueno, he podido observarlas. La gestión ha salido perfecta. No esperaba sacar el tiempo que he hecho. Yo creo que ha salido el sol y ha secado un poco y hemos podido rodar un pelín más rápido. De cara a mañana, yo creo que el circuito va a estar bastante mejor que hoy. Va a estar más seco. El domingo amaneció con niebla, que pronto dejó paso a un tiempo espectacular. Todo indicaba que a continuación iba a tener lugar una jornada perfecta de mountain bike. Desde primerísima hora de la mañana, los bikers daban los últimos ajustes a sus bicicletas y calentaban en los rodillos antes de la llamada a salida. Debido a lo duro del recorrido, la organización decidió reducir una vuelta al circuito para cada categoría. Los primeros en salir serían cadetes, junior féminas y máster, a excepción de los 30 que lo harían más tarde. La categoría cadete masculino serían los primeros en tomar la salida. Consciente de que el terreno aún se encontraba mojado, Didac Carvacho, del Primaflor Orbea, salía con fuerza y ya en la primera vuelta aventajaba a su compañero de equipo David Domingo y al entonces líder Saúl Calzada del grupo Coldelse. En la segunda y última vuelta, Domingo superaba a Calzada en un sprint final, quedando en segundo puesto tras su compañero Carvacho, ganador indiscutible de su categoría y dejando en tercer lugar a Calzada, quien a pesar de todo sigue manteniendo el mallot amarillo. En categoría Máster 40, siempre por delante, destacó Julián Barón del Eurobike, alcanzando la meta antes que el líder José María Fernández en segundo puesto y Santi Martínez como tercero. Y en Máster 50, triunfó de nuevo para Jaume Pérez. Comenzaba el tiempo de las féminas en sus categorías cadete y junior. Magda Durán no defraudó y se alzaba como vencedora en la categoría junior por delante de Miriam Palacios que rompía la cadena en la última vuelta. En la categoría cadete, Mónica Varas hacía todo el recorrido con Luisa Ibarrola siguiéndole a escasos segundos hasta cruzar meta, dejando el tercer puesto para Sara Justo. A las diez y media daba comienzo la segunda competición. Calentaban en sus rodillos las féminas justo antes de ser llamadas a la salida. Ola Zodriozola, del Bicicleta.com y Rocío Martín, del Primaflor Orbea, daban prácticamente juntas la primera vuelta y ya en la segunda Martín tomaba clara ventaja sobre Odriozola. La dureza del terreno hizo que en muchos de los tramos las bikers se bajasen de sus bicicletas para hacer parte del recorrido a pie, sobre todo en la zona de Rock Garden. Aún así las corredoras se esforzaban por tomar ventaja sin perder la sonrisa. Fue precisamente la dureza del terreno la que haría Mella en Martín, que vería perder su posición cuando la cadena de su bicicleta se rompía, obligándole a cruzar meta a pie por detrás de Odriozola, vencedora de su categoría. El tercer puesto sería para Áurea Ruiz, quien todavía saldría de Castejón manteniendo su maillot amarillo como líder del campeonato. Pues el circuito la verdad que ha sido muy bonito, me ha encantado, era bastante técnico y aunque al principio estaba algo resbaladizo ha ido secando y luego ya se ha quedado muy divertido. La verdad que me ha resultado bastante duro, pero bueno, el tiempo ha acompañado y las sensaciones han sido buenas y he podido ganar. Joffre Cullel del Megamo comenzaba a destacar en la primera vuelta, aunque todavía por detrás de sus rivales. Sería ya en la segunda vuelta cuando tomaba clara ventaja sobre sus compañeros en el podio, Iván Feijó y Yul en la torre, con el segundo y tercer puesto respectivamente. En Máster 30 los tres vencedores de la prueba se mostraban relajados en la salida. En esta ocasión, José María Guerrero del Olimpia aprovechaba la ausencia de su habitual rival, Pach y Cía, y se alzaba con la victoria. Desde esta cámara colocada en la bicicleta de Carlos Ortigosa podemos ver cómo en un primer momento se situaba segundo por delante de Jonathan Alavarce, aunque finalmente no podrían seguir el ritmo de Guerrero y ambos quedarían descolgados cruzando meta a más de cinco minutos del vencedor. Alavarce sería segundo y Ortigosa tercero en el podio. También en esta ocasión, tanto juniors como masters, se veían obligados a echar pie a tierra abriéndose paso por los estrechos senderos que conformaban este técnico y espectacular circuito. Pasado el mediodía y con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, llegaba el turno para las categorías Élite y Sub-23 masculina, con la ausencia de los hombres del MMR que hacían parón este fin de semana pensando en la segunda parte de la temporada. Aún así quedaban por delante cinco vueltas a un exigente y revirado circuito donde la emoción estaba garantizada. Prácticamente la totalidad de los Élite y Sub-23 montaban un monoplato en sus bicicletas para ahorrar peso en las subidas, lo cual repercutía también en tener que hacer un mayor esfuerzo físico en las mismas. Las ruedas elegidas para esta prueba fueron las de 29 pulgadas, que debido a su mayor tamaño ofrecían ventajas en los tramos más técnicos, ayudando a pasar por zonas como el Rock Garden y afrontar los diferentes saltos del circuito más deprisa. En la primera vuelta pasaban prácticamente seguidos Josep Durán del Masi, Frances Guerra del Olimpia e Ismael Sánchez del Mundo Bici y un Javier Poza pisándoles los talones e intentando reducir distancia a cada vuelta. En el segundo paso por meta, Guerra tomaba un poco de ventaja, pero sería en la tercera vuelta cuando dejaría atrás a sus perseguidores Sánchez y Poza. Por otra parte, Durán, líder Sub-23, intentaba recortar diferencias y aunque no lo consiguió terminaba la prueba como el primero de su categoría a tan solo 10 segundos de guerra y se proclamaba nuevo líder de la general absoluta. Por detrás de ellos llegarían Ismael Sánchez del Mundo Bici e Isaac Simón. Son solo siete puntos los que separan a Durán de David Valero del MMR, así que emoción garantizada para la próxima y última prueba de este Open de España Cofidis. La carrera la verdad es que ha sido espectacular, circuito de puro mountain bike. Hemos disfrutado mucho, las condiciones del barro han dificultado un poquito la carrera, pero poco a poco se ha ido secando y desde el principio he tenido buenas sensaciones. Me he encontrado cómodo en las subidas e intentando mantener la diferencia en las bajadas. He tenido un par de sustos que me han dicho que el segundo crucificado se acercase un poco, pero al final hemos podido mantener la diferencia y conseguir la victoria y muy contento por ganar un Open de España aquí en Castejón de Sos. ¡Gracias! 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 Б FLF exportaciones Para nosotros representa el tener actividad durante muchos meses a lo largo del año. Esta es la primera vez que lo organizamos en esta categoría y, como bien digo, representa un punto más lejano de todas las actividades que este valle, no solo Castejón, sino este valle, representa en el mundo del ciclismo. Es una suerte tener aquí este año el Open de España Cofidis 2016. Para ello, detrás de todo esto hay un grupo grande de trabajo, voluntarios, gente del Club Ciclista, vecinos de aquí de Castejón que han echado una mano en todo, el Ayuntamiento de Castejón sobre todo también. Y bueno, la verdad que en el circuito, que el año pasado fuimos campeonato de Aragón de XCO y este año lo hemos adaptado un poco más a la modalidad, lo hemos recortado un poco en longitud, le hemos añadido zonas más técnicas y la verdad que esperamos que sea del gusto de todos los corredores que vienen de toda España. Con la vista general de todos los mayots amarillos, os emplazamos a la próxima prueba, donde se decidirá la lista definitiva de los ganadores de este Open de España Cofidis 2016. Será el 23 y 24 de julio en la localidad palentina de Aguilar de Campó. ¡Hasta la próxima!